...mejor en nosotros para que podamos avanzar más aquí en Río Bravo y desde luego en Tampolipas. Lo están recibiendo a pesar de las invenencias del clima, lo están recibiendo muy, ahora sí que muy calurosamente, ¿no? Claro, muy cálido, aquí nos, la gente de Río Bravo, de esta colonia, en donde venimos precisamente, terminando casa por casa, venimos a hacer un compromiso directo con nuestra gente, de hacer el mayor de nuestros esfuerzos, porque podamos tener mejores oportunidades de desarrollo, donde podamos generar mejores oportunidades de empleo, mejor remunerados, donde podamos tener realmente en esta región de Río Bravo, que bien merece toda nuestra atención, que merece todo nuestro entusiasmo para que podamos salir adelante, porque Río Bravo pues tiene un potencial importante que dar, hay un trabajo importante que se ha desarrollado y que tenemos que tomar en cuenta para poder planear el futuro de Río Bravo, de la región de Reynosa, Río Bravo, como una región conurbada, como una región que tiene un potencial extraordinario para tener un desarrollo económico aquí en esta región, y que tenga sus propios servicios aquí, ya está en proceso la construcción de los pituitos de Río Bravo, que tuvimos la oportunidad, siendo Secretario de Salud, de haberlo iniciado, y que ahora toda la gente de Río Bravo también pueda atenderse aquí en Río Bravo, que puedan tener aquí las diferentes oportunidades, tanto de atención médica, como de estudio, como de trabajo también en este municipio. Este es parte de lo que queremos, desde luego, hacer el esfuerzo que se requiere hacer para tener un Río Bravo tranquilo, un estado seguro, ese es uno de los principales retos que tenemos en el país, todos los estados de la República están pasando por circunstancias de esta naturaleza, Tamaulipas no es la excepción, tenemos también esta circunstancia que tenemos que atender y que tenemos que trabajar juntos, municipio, estado y federación. Muchísimas gracias. Gracias.